El día de hoy veremos como una joven bastante bonita empieza a hacer cosas indebidas con adultos ya muy mayores para ella, sin pensar en las consecuencias que eso le traerá a su vida. Todo comienza con Isabel, una joven que está disfrutando de sus vacaciones en un chaliz familiar en la playa, pero lo que ella no se espera es encontrarse con un alemán súper atractivo. Afortunadamente su hermano menor Víctor está dispuesto a ayudarla a mantener en secreto esa aventura amorosa, haciéndose pasar el alemán por un simple amigo. Sin embargo, la madre de Isabel no puede evitar sentir curiosidad sobre el misterioso chico, aunque Isabel no es una chica fácil como para sacarle la verdad y se mantiene misterioso sobre los detalles, calificando al chico solamente como un tonto. Más adelante el hermano de la chica se lleva la sorpresa de encontrarla practicando cosas de adultos, mientras que por su mente pasaban cosas que lo dejaban perturbado. Esa misma tarde ambos vuelven a la playa y Félix invita a salir a Isabel a una discoteca. Aceptando este como era de esperarse su hermano le ayuda a prepararse para su gran cita, desde la vestimenta y el maquillaje, hasta una efectiva distracción a la familia para que esta pueda escapar sin que ellos se dieran cuenta. Este es el hermano que todos quisiéramos tener. Después que llegan a la fiesta se dirigen a la playa, hablando sobre sus experiencias que habían tenido antes de terminar en dicho lugar, en donde Félix está al siguiente paso y besa a Isabel, pero antes de empezar ella confiesa que es virgen. ¡Me vale 3 hectáreas de verga! Procediendo a realizar el delicioso, pero en medio del acto están los de entender que no lo está disfrutando. Después de que terminen, Félix se dispone a acompañarlos a su casa, donde encuentra a su hermano dormido en su habitación. Después de despertarlo, Isabel no le cuenta esto sobre su encuentro, admitiendo que ya no es virgen, queriendo a Víctor más detalles sobre lo que pasó, pero obrando sobre su hermana porque había llegado agotada. Al día siguiente la familia entera está en la playa, encontrándose con Félix, saludando a este a todos y notando que Isabel está un poco extraña, yéndose de su lado para tirarse a bañar en la playa con los demás integrantes de la familia. De vuelta en el chale en la familia celebra el cumpleaños de Isabel, quien cumple 17 años, pero a pesar de la celebración ella no parece estar de todo bien. Es así que después de preparar las maletas la familia se dirige a casa en el coche, y durante el camino Isabel ve a Félix en bicicleta ignorándolo por completo, notando a su hermano que esta no estaba del todo bien. Llega el otoño y vemos a Isabel vestida de manera formal dirigiéndose a un hotel, entrando en la habitación 6095. Encontrándose allí con un hombre mayor que revela, le comenta que para ser alguien de 20 años en realidad se le mira muy joven. Lo raro aquí es que estaba buscando a la chica con el señor. Encuentro esto misterioso. Y es que rápido nos podemos dar cuenta de que nuestra protagonista en realidad es una cariñosa. Cobrando 300 euros por acostarse con señores de edad. El señor comienza a acariciarle y eso es lo único que pasa en esa escena. Pero al este quedarse con las ganas de volver a encontrarse con ella, le pregunta si da servicios todos los días. Respondiéndole a Isabel que solo trabaja por la tarde y nunca los fines de semana. Quedando al señor con su número telefónico para contactarse con ella más luego. Al llegar a su casa guarda el dinero que había ganado en un lugar secreto dentro de su armario para que nadie sospeche nada. Y es que luego nos enteramos de que la chica se ha creado una página en internet donde ofrece sus servicios. Engañando a su hermano diciendo lo que está estudiando. Aunque este no le cree para nada. Más adelante vemos que asiste a clases de filosofía. Así como también vemos que se mensajea con otro cliente. Esto mientras que va a almorzar con su amiga Claire. Y vemos como nuestra protagonista no le interesa para nada a los chicos de su edad. Al llegar a casa lista su uniforme de trabajo y antes de salir la madre le pregunta si ha visto una de sus blusas. Ya que no la encontraba por ningún lado. Pregunta que hace enojar a la chica ya que ella es la que la tiene. Negándose para luego tomar el metro. Y antes de llegar con el cliente se cambia de ropa para ir al lugar que acordaron. Al momento de conocer al sujeto se encuentra con un hombre bastante serio. Quien averigua sobre ella antes de comenzar a hacer el sin respeto. Luego de saber lo que quería la lleva a la habitación. Donde el cliente simplemente hace el sin respeto el mismo. Observándola en diferentes posiciones hasta que ya no aguanta más. Una vez terminan este le prohíbe bañarse y solo le da una toalla para secarse el sudor. Aparte de que no le da la cantidad de dinero que acordaron. Por lo que tiene que irse resignada ya que fue amenazada con decirle a sus padres sobre lo que hacía. Obviamente Isabel queda bastante insatisfecha con todo eso. Subiendo el precio de su tarifa a 500 euros. Encontrándose con un cliente en el estacionamiento. Comenzando a hacer el delicioso pero esta vez le pide el dinero antes de empezar. Para que no le pase como la vez pasada. Al terminar la dejan el metro de vuelta a casa. Y para la mala suerte de Isabel su padrazo la encuentra accidentalmente en la ducha sin nada de ropa. Pero no pasa nada más en esa incómoda escena. Pasado esto su madre habla con ella recordándole que saldrán al teatro con su amigo Peter y su esposa. Isabel se niega a ir. Pero es obligada a estar en la obra. Donde casualmente se encuentra con su primer cliente acompañado de una mujer. Esto se esconde del hombre pero finalmente lo ve en un espacio de descanso. Mirándose ambos fíjamente hasta que la obra vuelve a reanudarse. En donde Isabel se lleva la gran sorpresa de encontrar a su madre con Peter cerca de los baños acariciándose. Tal parece que su madre no era del todo una santa. Pero bueno. Después de presenciar la escena recibe un mensaje del cliente. Encontrándose con él nuevamente en la habitación de siempre. Aunque esta vez descubre su engaño sobre la edad que temía. Aún así pasan a la acción y una vez terminan en el baño Isabel se da cuenta de que está tomando algunas pastillas para estar activo en la cama. Antes de irse el hombre pregunta si aparte de él ha tenido otros clientes. Y es así como vemos que nuestra protagonista usa su belleza y atractivo para atraer a más clientes. Aumentando sus ingresos día con día. Sin mencionar que disfrutaba lo que hacía. Una tarde la chica comienza a bromear con su hermano Victor sobre los rumores de que ya tiene novia. Haciendo que este se vaya de su lado yéndose a ver televisión. Esa que no de esas recibe un mensaje de su cliente preferido. El viejito adinerado. Al llegar a la hotel antes de ir a la acción este le invita a tomar una copa de champaña. Mientras que Isabel busca conocer un poco más acerca de él. Descubriendo que es alguien casado. Admitiendo el hombre que intenta ser un buen marido. Pasando de inmediato al servicio. Sin embargo en medio del delicioso este sufre un infarto por la intensidad con la que lo hacían. Perdiendo la vida a mitad del acto e intentando reanimarlo a la chica. Pero nada funciona. Buscando estar la solución corre hacia el baño cayéndose y golpeando su frente. Y al ver que ya no hay nada más por hacer comienza a vestirse para salir lo más rápido que pueda de ahí. Tomando su pago antes claro. Al llegar a casa la madre la recibe teniendo su herida inmediatamente. Mientras tanto llega el invierno. Y dos policías se hacen presentes en el trabajo de la madre de Isabel. O más bien Lea. Ya que así se nombró en la página que ofrecía sus servicios. Pero a pesar de que las cámaras la captaron el día en que el cliente perdió la vida. Consideran que es una simple víctima por ser menor de edad. Aún así los policías tienen permiso para buscar en su habitación. Donde encuentran el dinero que ha recolectado durante este tiempo. La madre decepcionada y al mismo tiempo enojada tiene una conversación con ella reprochándole todo lo que hizo. La juri es tanto que éste intenta golpearla. Pero logra recapacitar. Ya para las cien del padrastro anuncia que tendrán el chalet libre para las vacaciones de invierno. Y por supuesto todos asistirán. Al día siguiente Isabel es llamada a declarar. Y descubrimos que la policía no la juzgará por ser menor de edad. Aún así esta confiesa que no sabía de las enfermedades del anciano. Mencionando que fue él el que la buscó. Y en lo único que puede pensar es en él por la bonita forma en que la trataba. Es así que para superar lo sucedido la madre la obliga a ir a terapia con un psicólogo. Quien intenta indagar sobre sus decisiones y su relación con el cliente que perdió la vida. Mediante el transcurso de la conversación descubrimos que la chica no tiene contacto con su padre. Y que solo recibe dinero de él en navidad y su cumpleaños. Aunque ella alega que no lo necesita. En la noche Isabel es contratada por Peter y su esposa para cuidar a sus hijos ya que ambos saldrían. Cuando los pequeños ya están durmiendo se acorrucan en el sofá para descansar un rato. Ya que no tiene acceso a ningún tipo de aparato electrónico. Cuando la pareja llega Peter se ofrece para ir a dejar a nuestra protagonista en casa. Pero la esposa interviene y toma las llaves llevándola a ella. Y en el camino Isabel le dice que sabe por qué lo hizo. Y es que no confía en ella por considerarla una cariñosa. La señora lo niega pero la chica sabe que su madre le contó todo. Al llegar a su casa se encuentra con su padre. Trato inmediatamente intenta seducirlo. Dejándose llevar a este pari interrumpiéndolos la madre. Confesando a Patrick que su hija solo le gusta provocar. Admitiendo a Isabel al día siguiente en la terapia. Que para ella era como un juego ir a encontrarse con sus clientes sin conocerlos previamente. Pero confiesa que se había encariñado con George. Esto porque no exigía mucho. Deseando volver a estar con él. Al salir se encuentra con su amiga Claire. Quien admite haber tenido su primera vez y confesando que fue un total fracaso. Isabel la consola declarando que la primera vez siempre es así. Y como es una buena amiga decidir con ella en una fiesta por la noche. Al asistir la chica se siente algo incómoda. Al ver a todos los jóvenes besándose a su alrededor. Pero reconoce a Alex. Un compañero de clase quien comienza a hablar con ella. Y al irse a un lugar a solos le pide permiso para besarla. Lo cual ella acepta y parece que la hace sentir mejor. Llega la primavera. Y tanto Alex como Isabel tienen un momento íntimo. Esto en casa de sus padres. Para luego ir a desayunar mientras que la chica estaba tomando una ducha. No es hasta el cabo de un rato que la chica le dejen claro que es un dilema personal. Y que ya no quiere seguir con él. Llegando a Victor interrumpiéndolos e invitando a jugar a Alex. Mientras que Isabel después de unos minutos busca al chico. Pero este ya se había ido. Procediendo a encerrarse de la habitación donde saca el chip que solía usar cuando trabajaba como cariñosa. Recibiendo muchísimos mensajes solicitando su servicio. Contactándose con un nuevo cliente y proponiendo verse en el hotel donde se solía encontrar con George. Sin embargo se sorprende al encontrarse con la esposa de este mismo. Quien ansiaba conocer cual fue la última persona que lo vio con vida. La señora admite que pensó que Isabel sería diferente. Pero confiesa que no le guarda rencor. Además le cuenta que siempre supo que su esposo veía a otras mujeres desde jóvenes cuando empezaron a salir. Revelando a esta misma que quería trabajar en ese oficio cuando tenía 17 años. Pero nunca se atrevió. Después de conocer si ambas van a la habitación 6095. La misma que alquilaba George con Isabel. Al entrar esta pregunta si debe desnudarse de inmediato. Pero la señora que está allí le dice que no es necesario. Y le invita a acostarse a su lado. Mientras están juntas ambas confiesan que necesitaban ver la habitación. Comenzando la señora acariciar a Isabel. Hasta que esta se queda dormida. Y al momento de despertar la señora ya se había ido. Quedando a la chica completamente sola. Y es así como termina la película. Si te gustó este video no olvides regalarme un like y una suscripción. Con eso me ayudarías muchísimo. Activa la campanita de notificaciones para así estar al tanto de todo el contenido que se sube por aquí. Nos vemos en un próximo video.